Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero mostrar un piano Heiler de 1,60 m de origen alemán. Esto es un muy lindo instrumento. Hemos hecho un trabajo general, lo estamos ilustrando negro. Hemos hecho el interior en semimate, está en caoba semimate. Hemos dorado el arpa, hemos grafitado los puentes para que deslice la cuerda, hemos realizado el arreglo interior de la caja armónica, la hemos barnizado, hemos subido el puente. Al subir el puente le permitimos al piano que cante mucho mejor. Con los años se va bajando el puente y ese trabajo siempre hay que hacerlo. Aquí se va, sobre aquel lado se va un lency común, sobre este lado se va un paño más fuerte, más duro, para permitir absorber tensiones y que no haga trasteo el piano. Este es un paño muy duro, muy particular. En este caso particular el piano tiene gancho, es un gancho, no es una cuerda y de vuelta, es un gancho que hay que hacer uno a uno. Es bastante más difícil, pero queda muy bien estos ganchos. Voy a mostrar lentamente el proceso como es. Se pone en el clavo, se pone en el puente, se pone en el agrafe, este piano tiene agrafes en su zona central, y lo que ponemos son clavijas nuevas, ponemos clavijas nuevas, no utilizamos clavijas usadas. Anillamos, y la clavija entra a masazos de la única forma que puede entrar. También en este piano hemos cambiado martillera, hemos hecho un trabajo general muy importante. Vamos a recuperar el verdadero sonido con que ha salido de fábrica. Al cambiar clavijas va tomando una presión muy grande la clavija, eso está muy bueno, porque queda muy fuerte la clavija, muy difícil de... y eso habla muy bien de el estado general del piano y habla muy bien del trabajo que estamos haciendo con clavijas nuevas, lógicamente. En el próximo vídeo vamos a ver cómo va quedando el proceso final, ya con la colocación de las bordonas, ya con el registro del piano y ver cómo va sonando el instrumento. Los espero en el próximo vídeo.